¡Fuña! Cada vez que apareces Con ilusión en mi vida Es mi secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le ando con luz en mi vida Y en esta noche no hay más una Que como tú me alumbre más El miagro es una fortuna Por tanta dicha que me vas ¿Cómo dice? Se quiero, ¿eh? Se oye mi perro Y es el grande amor que me ha sellado La tengo a la tierra Que siento conmigo Yo quiero ser más Que es mi amigo, ¿eh? ¡A la mano, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos allá!